Niña voladora Por las alturas vuela tú sola Vuela tranquila que yo te espero Aquí en la tierra pa' darte gloria Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnuda poquito a poco Y el reloj nunca ha parado Solo cuando tú me miras Y mis pies van descalzos Ya no sientes la herida Loco amor Voladora Que a mí me quema por verte Y tú y yo Si tú quieres Compañeros diferentes Tienes un cuarto y todos los dos Veneno que tú tomara Veneno tomara yo Niña voladora Por las alturas vuela tú sola Vuela tranquila que yo te espero Aquí en la tierra pa' darte gloria Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnuda poquito a poco Y yo aquí en Cordobita Donde con paciencia espero Esa luz que tú tienes Que alegra los días negros Como el aire del levante Tú siempre arañas mi carne Pasarán muchos años Nunca dejaré de amarte Y en un cuartito los dos Veneno que tú tomara Veneno tomara yo Niña voladora Por las alturas vuela tú sola Vuela tranquila que yo te espero Aquí en la tierra pa' darte gloria Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnuda poquito a poco